Jóvenes, de más de 25 mil jóvenes que están estudiando en el área de la salud, tanto a nivel de posgrado como a nivel de licenciatura. ¿Y qué es lo que van a hacer estos jóvenes en este centro de simulación? Pues aprender a enfrentar los posibles escenarios de la vida real, a llegar ya con mayor confianza, con mayor madurez, para también simular una serie de situaciones que seguramente en la vida real las van a ver, pero también otras que sus profesores les pueden ayudar a prever.